A un olmo seco, Antonio Machado Al olmo viejo, herido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario de la colina que lame el duero, el musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será? ¿Cuál los alamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitando de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas hurden unas telas grises de arañas. Antes que te derribe olmo del duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza un carro o yugo de carreta. Antes que, rojo en el hogar, mañana ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hacia la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de primavera.